Música Apreciados oyentes de todos los días, bienvenidos a este que es su programa La Alcaldía Informa Maicao, ciudad amable, música que identifica una costa, música que identifica, bueno, varias comunidades y como Maicao es usted, Maicaero es todo aquel que vive en Maicao hoy les vamos a dar ese aval, Maicaero es todo aquel que vive en Maicao así pues que usted porque haya nacido aquí no me vaya a tratar mal a la gente que nace aquí no, 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 de ninguna manera, Maicao está conformado por Maicaeros y Maicaeros son todos los que habitamos en esta bonita población Hola, hola Maicao, 7.32 de la mañana, un bonito día en el que si surge algún problema despreocúpate ya que Dios siempre te da un regalo, un día más para vivir y hoy es uno de esos días, también muchas oportunidades nuevas para reparar lo que ayer quizás se hizo mal hagamos que el mundo sonría y demos lo mejor de nosotros hoy es un día espectacular porque estamos en Maicao, la ciudad amable que estamos construyendo el trabajo de la sala de crisis que es, bueno, la hija mayor de la unidad municipal de gestión del riesgo está cumpliendo sus funciones, no, se está entregando en unión de Fedegán y de La Humata el silo, que es una caña que alimenta a las reces para que tengan buenas reces y produzcan buena carne carne decente, carne que se pueda comer se está entregando estos silos entonces a los pequeños productores ganaderos que fueron afectados por la temporada sequía 2014-2015 hay suficiente silo, está todo en la Fundación Guajira en marcha así pues que si usted tiene desde una res hasta 100 y vacunó lleve su registro de vacunación y presente la fotocopia de la cédula que le acredita que usted es el propietario de esos animales, de esas reces y usted va a recibir silos así pues que es importante esta campaña que está realizando la administración municipal a través de la unidad de gestión del riesgo Fedegán y La Humata que están haciendo entrega directa a los usuarios el deporte es salud y su práctica convierte el tiempo y la vida de quienes lo ejercen en un presente y un futuro sano por ello la oficina municipal de deportes de Maicao invita a los padres de familia a vincular a sus hijos en alguna de las disciplinas que tienen su portafolio de servicios ¿cuáles son? bueno, patinaje, baloncesto, tecondo y voleibol estas son algunas de las ofertas que tiene en su escuela de formación ¿qué edad? se preguntan los papitos seguramente que deben tener sus hijos para poder acceder a uno de estos deportes bueno, pequeños de 4 a 13 años para mayor información, si usted querido padre, tío, abuelito, familiar, hermano quieren saber más del tema pueden acercarse a la oficina de deportes municipal ubicada en el CAMP, en el centro administrativo municipal y pues con esto realmente seguimos construyendo la ciudad amable que nos merecemos de la mano con la gente rumbo al centenario hay un comunicado de interés de público este comunicado de prensa llega de la vicepresidencia llega aquí al programa la alcaldía informa, dice la vicepresidencia de la república se permite informar que la única cuenta oficial de la red social twitter que difunde y comunica todas las actividades de esta es arroba vicecolombia esta cuenta, dice el comunicado, como la personal del señor vicepresidente de la república el doctor Germán Vargas Lleras arroba germán guión bajo vargas está verificada por twitter como lo acredita la insignia azul que la identifica la vicepresidencia de la república también informa que la doctora Luz María Zapata esposa del señor vicepresidente no tiene cuenta de twitter y nada tiene que ver con los perfiles homónimos que existen en esta red social la vicepresidencia de la república invita a seguir las cuentas oficiales de las diferentes redes sociales creadas con el único propósito de difundir la información de esta entidad y del señor vicepresidente y hacer caso omiso de cuentas homónimas y falsas que buscan confundir a la opinión pública ya lo saben en twitter arroba vicecolombia y arroba germán guión bajo vargas hay gente mala para todas las cosas en todas partes ¿no? así es tuve que cancelar mi cuenta de facebook también porque alguien la hackeó colgó allí fotos de animales y hacían unos comentarios que yo nunca escribí así pues que comunico a mis seguidores que me pueden continuar siguiendo en twitter es como más seriecito el twitter y la cuenta de facebook pues ya estaremos analizando la posibilidad de reabrirla porque por ahora significa un inconveniente con esto de que hackean las cuentas y escriben cosas que nunca uno ha pensado yo creo que en algún momento a todos nos ha ocurrido que puede pasar esto por eso hay que ser muy cuidadosos de donde uno abre sus redes sociales porque las claves a veces pueden quedar por ahí colgaditas y bueno hay gente que pronto en el afán de jugar una broma o quizás de hacerse notar de alguna manera puede utilizar las cuentas sociales pero bueno sencillamente tú abres tu cuenta aquí en las computadoras de la emisora se va al servicio de energía eléctrica nosotros nos vamos y queda abierta y viene y hace una mala ahogada que cosas hay que tener mucho cuidado pero bueno sigamos entonces hablando de deporte de física donde el cuerpo se activa y donde la mente también se pone a producir cosas muy positivas mañana llegan los juegos supérate intercolegiados 2015 está en ti escúchalo bien joven padre abuelito está en todos ustedes son 22 instituciones educativas del municipio que nos acompañarán durante el evento este jueves o sea mañana 28 de mayo en el parque sagrado corazón de jesús a partir de las 4.30 Maicao vive el deporte así que mañana tendremos posiblemente al director de la oficina de deportes acá al profe Arnulfo Marín así es eso esperamos Arnulfo es muy activo en sus asuntos y muy serio además le pone corazón a todo lo que hace les estamos informando a las personas que tramitaron las licencias para conducir la tramitaron entre el 27 y el 30 de abril que ya esos documentos se están entregando a las oficinas del tránsito municipal para que se den cuenta que esto si tiene seriedad se hizo una campaña se subsidiaron los documentos y ya se den el plazo que se les dio los que tramitaron entre el 27 y el 30 de abril pasado ya se están entregando los documentos en las oficinas del tránsito municipal hay que tener paciencia porque son muchísimas las personas que llegan a hacer esta diligencia entonces tenga paciencia tome su turno y espere sáquele tiempo al asunto atención las personas que tramitaron la licencia entre los días 4 y 5 de mayo estas licencias serán entregadas después del 9 de junio así pues que para que no se vayan a presentar no, que yo si estuve en la campaña si, si estuvo pero probablemente estuvo ya en los días culminantes entre el 4 y el 5 de mayo esas licencias se van a entregar después del 9 de junio los que tramitaron repito desde el 27 hasta el 30 de abril ya pueden ir a las oficinas del tránsito a reclamar su documento bueno dirán que deporte, deporte pero continuamos no sé Alcides yo creo que debe saber también hay un grupo de jóvenes en el municipio de Maicao que conforman un equipo de gimnasia coreográfica o coreografía gimnástica más bien si, 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 fantástico correcto ellos se llaman stars son unos chicos que hacen unas piruetas estrellas ¿qué quiere decir eso? estrellas, correcto entre ellos está Eduard Tapia tenemos a Lady García y John Hernández son uno de los chicos pues que lideran este grupo donde caramba es aplaudible completamente jóvenes que con las uñas día a día van y entrenan los veo uno en esos terrenos arena en los colegios donde practican también acá en el Parque Sagrado Corazón que están muy agradecidos por cierto por esa infraestructura porque les ha permitido primero tener un espacio mucho más amplio casi similar a los escenarios donde ellos deben hacer sus actuaciones y segundo porque se le permite que la comunidad los observe en un punto más central donde puedan ser admirados con esa coreografía que ellos hacen y bueno realmente felicitarlos porque también han contado con apoyo de la administración del alcalde Urippi Despulido ellos estuvieron presentándose en las ciclovías que se estuvieron realizando el año inmediatamente anterior organizado por el director de tránsito Miguel Ángel Choles a quien le enviamos un fuerte abrazo porque sabemos que el trabajo es arduo pero seguimos con la energía para seguir cambiando y construyendo la ciudad amable entonces para estos chicos ellos también van a estar en estos juegos supérate para todo aquel que quiera ir a verlos y se den cuenta que no solamente es cantar no solamente es tocar algún instrumento sino que a través de estas disciplinas también se puede construir ciudad y se puede hacer una persona de bien y a propósito del tránsito hoy continúan lo que es los trabajos de los llamados parcaderos regulados esto es una intervención que hace el gobierno con el propósito de ir diseñando dándole forma al asunto dándole forma de ciudad a Maicao ya se hizo frente a la Casa de la Cultura esto para algunas personas bueno les ha causado malestar pero yo pienso y disculpenme ese yo pensamos más bien que en la medida en que vamos acostumbrando le vamos dando forma de ciudad al asunto ya con el tiempo terminamos dando la razón a la administración hombre si era cierto lo que venía sucediendo mire esa calle 15 entre las carreras 11 y 12 está fluyendo mejor Shirley está fluyendo mejor los carros se están colocando diagonalmente y pasa el mototaxista pasa el del carro y eso está eso está bonito eso está chévere así pues que hoy se va a hacer ese experimento también en el la calle 16 con carrera 10 allí les vamos a solicitar públicamente a los conductores que vienen de Riohacha que vienen de Valledupar que vienen de Barranquilla que vienen de otras ciudades y que en esas ciudades de las cuales ellos a las cuales ellos probablemente pertenecen o viven allí no hacen las cosas que hacen aquí que se cuadran mal entonces vamos a obedecer también porque estamos en Maicao no debemos cuadernos mal así es el sector 6 recordemos que pues ayer se empezó la campaña o mejor dicho se continuó la campaña de la entrega de agua el 80% de este sector 6 que lo componen el barrio Alfonso López la Unión Rojas Pinilla San José Santa Isabel entre otros bueno realmente ha sido bastante paliable la situación porque han recibido como les decimos el 80% de ellos han recibido el líquido han recibido agua la sequía realmente ha estado bastante fuerte tenemos también que ser conscientes y debemos manejar un poquito y controlar el consumo de este preciado líquido porque no solamente aquí en Maicao son campañas que se están haciendo a nivel mundial en pro de la conservación del medio ambiente porque realmente nos está quedando medio ambiente la mitad nada más sí señor así es no sé quién se inventó eso lo del medio ambiente pero realmente se presta para una parodia hacer una burla porque realmente eso es lo que tenemos medio ambiente medio ambiente así es recordemos también Maicao que en terreno en campo hay un grupo que está trabajando fuertemente de sol a sol la red de gobierno comunitario chicos que están haciendo un trabajo social bastante importante liderado pues por su coordinador el señor Javier Díaz Daza son jóvenes que salen todos los días a llevar una voz de aliento pero con soluciones a varias de las problemáticas que se presentan en el municipio además de la labor informativa que llevan porque les toca repetir algunas preguntas que les solicitan sobre lo que está haciendo el gobierno entonces esos muchachos vestidos de naranja que están en las calles que realizan una labor aparentemente silenciosa pero que hacen full ruido así es que están identificados así de red de gobierno comunitario Maicao Ciudad Amable ellos son los que hacen parte de este equipo de la administración municipal a propósito de cosas buenas el 29 es decir el viernes de esta semana habrá en la universidad de la Guajira una feria de ideas de negocio muestra de productos y servicios innovadores denominado frontera emprendedora hay que visitarlo y mirar allí a ver que tantas ideas nuevas hay de negocios que tanta muestra de productos y servicios innovadores frontera emprendedora entonces el viernes en la universidad de la Guajira a partir de las tres de la tarde excelente ve uno casos de emprendimiento bastante con una labor que hay que exaltar realmente porque son jóvenes emprendedores que están dando más por el municipio que no se sentaron a quejarse sino que por el contrario buscaron dicen que las crisis hay dos tipos de personas quienes lloran y quienes venden pañuelos y la gente de la academia se está dedicando a vender pañuelos excelente también a la comunidad le recordamos la recolección de firmas para actuar en contra de los abusos de la empresa electric caribe por favor acercarse y tener más información con el señor Eder Camin en la oficina de servicios públicos domiciliarios que queda en la alcaldía municipal en la parte de planeación 7 y 45 la mañana nuestro tiempo ha terminado muchas gracias por el de ustedes así es recuerden seguirnos en la página oficial facebook alcaldía esta y todas las noticias institucionales allí las encontrarán hasta mañana adiós